Yo me pregunto que es el amor Te hace feliz, luego te hace llorar Yo me pregunto que es el amor Te hace feliz, luego te hace llorar No tengo suerte en el amor Solo traiciones recibo yo No tengo suerte en el amor Solo traiciones recibo yo Por eso amigos quiero tomar Quiero tomar yo hasta morir Por eso amigos quiero tomar Quiero tomar yo hasta morir Ya no soporto este dolor Hasta me duele mi corazón Ya no soporto este dolor Hasta me duele mi corazón Ahora Si pues tú me quieres como yo te quiero, no quiero sufrir más en esta vida Porque ya bastante he llorado por un amor, porque ya bastante he sufrido por un amor Nunca yo pensé de volver a enamorarme Nunca yo pensé de volver a ilusionarme Por eso te pido que me digas la verdad Para retirarme por mi bien o por mi mal Para estar contigo por mi bien o por mi mal Debo ser una idiota de llorar por tu querer Debo ser una santa de llorar por tu querer Sabiendo que no me amas yo llorando estoy por ti Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así no sé qué voy a hacer Mis amigas te dicen olvidar ese amor Hasta mi madrecita como llora al verme así Perdóname mamita algún día lo olvidaré Debo ser una idiota de llorar por tu amor Y si el amor es así no sé qué voy a hacer Sigue tu vida Cholito Vive tu vida ingrato Ojalá Dios te bendiga Y no llores como te lloro Y no sufres como nosotros Sigue tu vida Cholito Vive tu vida ingrato Ojalá Dios te bendiga Y no llores como te lloro Y no sufres como yo soy Vamos a bailar Vamos a gozar La gente de Tarma Mi gente bonita Así, 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 así Oye Que bonito estamos gozando, estamos bailando Señoras y señores ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Gracias.